Hermanos queridos, este domingo la Palabra nos presenta el gran misterio del mal. En la casa, en la comunidad, donde el Señor nos ha llamado, como ha llamado y ha reunido sus íntimos, los apóstoles, el Señor nos explica el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. ¿Desde dónde viene el mal? ¿Por qué mi hijo sufre? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Un enemigo ha hecho eso. Un enemigo ha sembrado en el mundo, que quiere decir en los corazones de los hombres, una semilla malvada, la cizaña. Esta es la clave para entender lo que pasa en tu familia, lo que ocurre en la historia, las guerras, los asesinados, el aborto y todo lo que tú quieras. En tu corazón, en mi corazón, el demonio ha sembrado y sigue sembrando una semilla malvada, una mentira. Dios no existe. Y si existiera, odia a los hombres. La mentira originaria, que ha dado origen al pecado original. Entonces, ¿Dios qué hace? Como te ama infinitamente, como amas a todos los hombres infinitamente, tiene que destruir la mentira del demonio y revelar lo contrario de lo que ha dicho el demonio. Tiene que revelar la verdad capaz de contestar y destruir la mentira del demonio. Y es exactamente lo que dice la primera lectura de la misa de hoy. Él manifiesta, revela su poder con la paciencia. Realiza, cumple su poder sin límites, con un amor sin límites. Él manifiesta su ser Dios con la misericordia, entregando a los hombres una esperanza que no puede ser destruida por nada. La esperanza en su amor, el perdón y la posibilidad de pentirse, de convertirse, como decían los rabinos, que Dios antes de todo ha creado la conversión, la posibilidad de convertirse, la teshuá, de volver. Esto contesta y destruye la mentira del demonio, la cizaña, que crece en nuestra vida. Crece al lado de la semilla buena, que es la naturaleza divina, en la cual hemos sido creados todos. La misma imagen y semejanza con Dios, en la cual el Padre nos ha creado. El Señor, en la casa, en la intimidad de la comunidad, nos abre su corazón y nos deja ver como Él ve a la historia, como Él mira a los hombres, como Él te mira a ti, como Él mira a tu mujer, como Él mira a tu marido, a tus hijos, al compañero del trabajo que tú estás juzgando, que yo estoy juzgando, que yo no soporto, que yo quería sacar de mi vida, cancelar, estirpar, como una mala planta. Dios mira a todos con misericordia y paciencia, porque ofrece a todos la posibilidad de convertirse. Por eso, ¿qué hace Dios? Dios deja que el mal crezca, junto al bien. Eso tiene una importancia determinante, radical. No hemos sido nosotros sanados, curados, salvados, porque Dios haya quitado la cizaña. El mal sigue todos los días circundándonos, atacándonos, agobiándonos, intentando ahogarnos. El mal está. Por eso, este Evangelio, el extremo realismo de Jesucristo y de la Iglesia, estamos hablando del corazón de la Iglesia, Nuestro Señor Jesucristo nunca se ha opuesto al mal, yendo antes del tiempo a quitar de su campo la cizaña. Nosotros nos levantamos, y en la noche el demonio se ha encargado de sembrar cizaña, plantas malas. Ese es un criterio de discernimiento que tiene la Iglesia, que tienen los cristianos. Y parte, como siempre, de la propia experiencia, de la experiencia de los cristianos, de lo que Dios ha hecho con ellos, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido para nuestra salvación. Aquí estamos en un combate. Dios ha creado todo por el bien, pero la envidia del demonio ha introducido la muerte. Y la experimentan. ¿Quién al demonio pertenece? El plan de Dios no era el mal, pero existe el demonio que atenta al bien, que se introduce hasta en el campo de Dios. Y el campo de Dios es el mundo, hermanos. El campo de Dios no es solamente tu comunidad o la Iglesia, no. La Iglesia es, digo, bueno, que convive con la cizaña. Tú eras cizaña, ¿verdad? La cizaña se había apoderado de tu corazón. Quizás hoy tu corazón está esclavo de la juicio, una mentira, una murmuración, lo que nosotros vivimos todos los días. La falta de caridad hacia tus hijos, hacia tu pareja. Dejar las cosas, no tener en cuenta las pequeñas cosas, no ser fieles en las pequeñas cosas, escaparte. Esa está la cizaña, ¿no? ¿Y Cristo qué está haciendo contigo? ¿Qué hace conmigo? ¿Viene y te arraiga? ¿Te destruye? No, porque el Señor sabe perfectamente el sufrimiento que supone el pecado. La cizaña crece al lado del trigo y el trigo sufre la presencia de la cizaña. Tú sufres por tus pecados, yo sufro por tus pecados. Entonces, Cristo no te ve como malvado. Ve en ti el trigo escondido, el trigo casi ahogado por la cizaña, pero no puede y no quiere estirpar, quitar, sacar la cizaña con el riesgo de sacar también el trigo. No puede, requiere demasiado, por eso tiene paciencia, hasta que el trigo sea trigo y pueda, al lado de la cizaña, pueda manifestar su ser buen trigo y la cizaña manifestarse como cizaña. Es decir, el Señor sabe bien que el reino de Dios, en tu corazón, la imagen y semejanza de Dios, tu ser criatura hecha, creada a imagen y semejanza de Dios, ha sido sembrada en el mundo, donde hay el mal, donde está Satanás, el demonio, la serpiente. Sabes perfectamente eso y sabes perfectamente tu debilidad y mi debilidad. Por eso eres una semilla pequeñísima, el grano de mostaza, pequeñísima, porque tiene un poder inmenso que se está curado, se está cuidado, se está acompañado por la iglesia, por una iniciación cristiana seria, por un camino de conversión serio, por la madre iglesia que es capaz de gestar, de acompañar, de tener paciencia con esta pequeñísima semilla, muy débil, muy frágil, que está agobiada, que está circundada por la cizaña. El Señor sabe perfectamente eso y sabe que, si está cuidada, esta semilla tan pequeña, este grano de mostaza va a crecer y va a llegar a ser un árbol impresionante, un árbol grande, fuerte, hasta que cuando extienda sus ramas, las aves del cielo puedan encontrar su nido. Las aves del cielo son los paganos, son los que no conocen a Cristo. Esa es la visión maravillosa que tiene el Señor de tu vida, de la vida del mundo, de la misión de la iglesia, de la misión de salvación, que ha sido la suya, porque Él es la semilla, el grano de mostaza sembrada en el mundo y ha muerto dentro de la tierra, pero ha resucitado y se ha convertido en un árbol maravilloso. Él, Él en la cruz ha extendido sus brazos y hoy, hoy en el cielo está extendiendo sus brazos y enseña sus llagas al Padre, intercediendo para ti y para mí, intercediendo para tu suegra, intercediendo por tu mujer, por tu hijo, por este compañero del trabajo, esta compañera del trabajo que está abortando, que quiere abortar, porque la cizaña la está agobiando, la está destruyendo, como ha ocurrido a ti, como ocurre en nosotros. Pero tú has podido encontrar en las heridas de Cristo, en sus brazos extendidos por ti, tu nido, tu salvación, tu amor, lo mismo que nosotros experimentamos todos los días, toda la semana en la iglesia, se cumple en nosotros para el mundo. Esta es la visión que tiene el Señor y que hoy nos anuncia en el secreto de la comunidad cristiana, nos da la llave para discernir lo que te ocurre, lo que ocurre en la historia, lo que ocurre en el mundo, lo que Dios quiere hacer con todos los hombres para salvarle. Destruir la mentira del demonio. Y se puede destruir la mentira del demonio que produce la cizaña, que es la misma cizaña, solamente con los hijos de Dios. Todos los días cuando se anuncia el Evangelio, cuando llegan los ángeles, se ve claramente cuál es la cizaña y cuál es la verdad, cuál es el grano bueno, el que da fruto, el que se convierte en pan, pan de vida eterna. Ha sido con Cristo cuando ha resucitado. Él es la verdad que destruye la mentira del demonio, porque en el grano bueno, que se parece, se parece mucho a la cizaña. Esto en Palestina, ¿no? Era así. Por eso el Señor coge este ejemplo para enseñarnos. El Señor era un hombre. Por eso la gente dice, pero este, el Mesías, pero si es hijo de José, es hijo de María, es cizaña. Parecía, ¿no? Así a los ojos humanos y carnales. Treinta años, haciendo una vida normal y corriente. Pero en el momento tópico, el momento fundamental, cuando la cizaña le ha cogido y le ha ahogado, le ha matado, allí ha aparecido la verdad, la fuerza del amor de Dios, que puede destruir la fuerza de la mentira del demonio. Esta es la buena noticia, es el querigma que nos ha salvado, que se cumple en nuestra vida. El amor de Dios es más fuerte de la muerte, es más fuerte del pecado, es más fuerte de la cizaña. El trigo bueno, la verdad, el amor. He venido a dar testimonio a la verdad, dice el Señor. Y cumpliéndose en ti, porque tú experimentas en la iglesia, en la casa, cuidado, acompañado, amado por tu madre, nuestra madre, la iglesia, los catequistas, los presbíteros, los hermanos que nos acompañan nuestros padres, que nos hacen creer, crecer en la fe, hace crecer esta semilla de la vida eterna, de la vida divina, de la naturaleza divina, en ti, en nosotros, en la comunidad, a poco a poco, mientras que crezca, revela la mentira del demonio. La iglesia en el mundo, los hijos del reino, los hijos de Dios, son testigos en el mundo de la verdad. Testigos y hasta mártires, porque entregan su vida a su sangre, extendiendo sus brazos y enseñando las llagas de Cristo, las estímadas de Cristo, encarnadas en ti, en la cruz gloriosa, destruyen la mentira del demonio. Dicen, no, la verdad no es que Dios no te quiere. He sido un enemigo que ha sembrado en el mundo, en el campo de Dios que es el mundo, el demonio, la serpiente, ha sembrado la muerte, ha sembrado el pecado, mientras que la gente normalmente, en su debilidad, dormía. Tú y yo, un momento de debilidad, el momento en la historia que tú has aceptado el demonio, has aceptado su mentira. El mundo acepta la mentira, porque está durmiendo, porque no tiene fuerza, porque no conoce a Cristo. Entonces la iglesia está enviada, tú y yo estamos enviados, a despertar al mundo y a dar testimonio, a decir la verdad, con nuestra palabra, con la predicación y con la vida que anuncia que Cristo ha resucitado, que el trigo bueno tiene más fuerza del trigo mal, que lo que parece cizaña, la cruz, la muerte, eso es donde Cristo se esconde, donde el trigo se deja comer, para destruir a la mentira del demonio, para decir a todos los hombres que Dios los quiere.